Más verde es más lejos ya, y un solo trago bebé está la luz del cielo Mucho más verde, más mucho más lejos ya, hasta encontrar el corazón del universo Mucho más verde es más lejos ya, y un solo trago bebé está la luz del cielo Mucho más verde es más lejos ya, y un solo trago bebé está la luz del cielo Mucho más verde es más lejos ya, y un solo trago bebé está la luz del cielo Mucho más verde es más lejos ya, y un solo trago bebé está la luz del cielo Mucho más verde es más lejos ya, y un solo trago bebé está la luz del cielo Mucho más verde es más lejos ya, y un solo trago bebé está la luz del cielo ... ... ... ... El sol es un sol que quiere dolor, aprender a ti. La imaginación es la que del cuerpo es un amor, no se hace morir, no se hace morir, no se hace morir. Vuelta más alto, más rellena de joya, un sol es algo que me pega en el cielo. Mucho más alto, más rica, el sol es un sol, no se hace morir, no se hace morir. Vuelta, vuelta, vuela, 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 vuela. Vuelta más alto, más rellena de joya, un sol es un sol es un sol, 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 hacer con la vida de los corazones, un y tres, dos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!